muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de age of mythology gente en esta ocasión vengo a hablaros del nuevo parche que han sacado ayer viernes día 13 primer parche de balance que nos traen y aquí os he hecho un resumen de todos los cambios pues yo pongo en verde los buffos en rojo los nerfeos vale y en morado pongo los cambios que son como generales vale un poco estructurales entre comillas así que bueno para este juego los he dividido por facciones porque hay demasiados cambios en este parche y aquí os he puesto básicamente los más importantes vale ahora ahora iremos en detalle viendo viendo los cambios viendo los números pero bueno para que hagáis una idea si no queréis tampoco entrar mucho en detalle pero queréis tener una visión general de lo que ha cambiado aquí lo tenéis vale tenéis esta imagen como podemos ver donde se han centrado donde han ido las hostias han sido los griegos le han metido muchísimos muchísimos nerfeos luego han tocado han tocado algo de egipcios lo que estaba un poquito más más abuser pero luego las otras dos las han dejado bastante bastante iguales yo me esperaba algunos nerfeos más en nórdicos sobre todo a odin pero bueno parece que no no consideran que esté tan potente al menos por ahora vale y en cuanto a cambios generales pues bueno como veis aquí han nerfeado el daño de las fortalezas para que para que tampoco sean tan abusivas supongo y un poquito más el daño de los centros urbanos para que nos podamos defender vale además han incrementado los tiempos de subida de todos los tier aparte de los cambios de balance hemos ha metido aquí un montón de de fixes vale que no voy a entrar ahí y eso ya si os interesa yo creo que entrar en detalle tenéis abajo en la descripción el link al parche vale pero vamos con el balance que yo creo que es donde está la chicha como os he dicho han incrementado el tiempo de investigación de las subidas de tier vale de de esas de esas edades heroicas y míticas es decir tier 3 y tier 4 aquí en la tercera edad han incrementado 15 segundos pues en torno a un 20 22 por ciento del tiempo y bueno se va a notar pero no creo que sea tampoco una cosa súper súper hardcore pero aquí en tier 4 sí que le han metido una buena hostia con un 33 por ciento de incremento son 30 segundos que vas a estar con los recursos comitados digamos subiendo de edad y tu rival si no está haciendo lo mismo va a tener una ventaja de army bastante bastante importante durante más tiempo vale aparte de eso como como he dicho han incrementado la ha embufado lo que son los centros urbanos han aumentado tanto el daño como la puntería vale de estos centros urbanos así que yo creo que estos cambios van a afectar bastante a civilizaciones como los egipcios que se estaban centrando bastante en subir rápido de edad y eran un poquito un poquito digamos inmatables porque por un lado se ponían se ponían fortaleza en la base mientras estaban subiendo tier 4 y con el nerfeo al daño de la fortaleza y este incremento del tiempo veremos si esto si esto cambia vale pero bueno general parece que quieren que las edades no se rusen tanto y estemos más tiempo en cada edad que bueno ya veremos cómo cómo cambia esto algunos pequeños cambios que han hecho en la economía los árboles ahora van a dar 50 más de madera con lo cual no se nos va a acabar tan rápido y luego no va a tener aldeanos yendo de aquí de un lado para otro vale han nerfeado lo que es el decremento de la comida cuando matas un animal la comida se va perdiendo vale como que se va pudriendo pues eso lo han bajado un poco vale para que no se pierda tan rápido y esto es una mecánica que a mí personalmente no me gusta pero bueno y lo van si lo van enfriando poco a poco pues mejor os pondré abajo en el timeline de cada cada uno de los panteones para que vayáis a que aquí os importe pero aquí es donde se han centrado la mayoría de las hostias por un lado cambios concretos a aves es el único dios mayor que tocan bajan la vida que tienen sus unidades míticas un 5% vale todo va directamente a afectar a esos ojos de minotauro y a las mantícolas también que es lo que se solía hacer también con con aves además también en fe a la unidad que tiene que tiene a desentir 4 estos tíos como con ballestas en el canal en un poco el daño dentro del juego no puede no podéis verlo en el árbol de en el árbol de tecnologías pero bueno es esta unidad de aquí vale bien dioses menores esto se aplica evidentemente de todos los dioses griegos así que bueno hasta aquí los cambios específicos a aves y ahora vamos ya con los con los dioses menores por un lado la mejora que te da athena de de la mejora de los hoplitas del rango la embajado de 1.5 a 1 con un cambio también bastante tocho el poder este de dionisio de la armadura que vuelve a tus unidades así como como doradas con nada más un 5% lo cual no es un cambio demasiado importante yo creo aquí viene uno de los los cambios más tochos que es la el incremento de coste de los minotauros vale de 150 a 180 además uno más de favor vale son 30 más de madera que al final es un 20% yo creo que esto sí se va a notar además también le han bajado un poquito un poquito la armadura para que no sean tan tanques y por otro lado lo que han hecho es buscar a los cíclopes ha reducido el coste de los cíclopes y le han aumentado las armaduras vale para que sean para que sean más tanques tiene cuidado con esto porque ya se estaba viendo alguna estrategia de maseo de cíclopes y no es para nada tontería porque te empiezan a piquear a coger las unidades y las lanzan y hacen bastante daño y tanquean ahora van a tanquear bastante más para aquí se viene también un nerfeo bastante bastante tocho que era necesario con el tema de la hidra vale sabéis que a medida que va haciendo daño la hidra le van saliendo cabezas entonces le han incrementado el daño requerido para para que crezcan más cabezas porque se ponía muy rápido con tres o cuatro cabezas y ya y era imposible de matar hacía muchísimo daño y como veis cada vez cada cabeza va costando mucho más ya a partir de la tercera y esto se vuelve muy complicado de conseguir vale así que bueno buen cambio aquí esto sí que era totalmente necesario yo creo luego la quimera le han reducido el ataque también le ha reducido un poco la vida y aquí ya directamente se le han metido de tortas a las unidades a las unidades de distancia de los griegos vale fijaos el tiempo de entrenamiento de los toxotes o los arqueros de los griegos de 12 a 15 vemos aquí otro 20 por ciento de incremento esto para esto sí que se va a notar porque si empezáis a contar este tiempo por cada uno de los cuarteles y que se va a notar en el número de toxotes que pueden sacar vale luego también han hecho lo mismo con él con los pentatas un poquito menos de tiempo lo han incrementado el coste también que han también bajado la vida a las armas de asedio vale estas torres de asedio y algunos algunos cambios menores y luego en cada una de las facciones veréis este decremento del daño que hace las fortalezas pero bueno ya os lo he resumido yo como un cambio general vale así que bueno hasta aquí los cambios de los griegos yo creo que son cambios bastante acertados han atacado lo que estaba lo que estaba más fuerte y vemos que están están intentando balancear hacia la a la baja vale a bajar un poco lo que es lo que está más fuerte vamos ahora con los egipcios en cuanto a cambios concretos lo que sí que han hecho con set yo esperaba que metiesen más cambios me preocupa un poco la verdad es porque es mi vídeo favorito han hecho que los animales de set tengan 25% menos de vida vale esto yo creo que está bien porque bueno se estaba viendo estaba viendo alguna estrategia de llegar hasta hasta tier 3 rápido y luego ya con todos los animales que vas convirtiendo ya estar convirtiendo durante la partida todos los animales que podía y luego ir con los animales a la base del enemigo no se puede parar medianamente sencillo con los trabajadores pero bueno aún así entiendo que no es el no es el uso que quieren que tenga esa habilidad especial de ser así que bueno este cambio yo lo veo correcto no me parece tampoco una locura un pequeño cambio a ra esperaba bastante más cambios a ra también para intentar meterlo un poquito más en el meta pero bueno básicamente lo que han hecho es que ahora los sacerdotes al al bufar al potenciar los monumentos pasen a potenciar un 70% en vez de un 60 vale del poder del faraón ra por si no sabéis la habilidad especial que tiene para sus sacerdotes que pueden potenciar al igual que el faraón vale pero si potencian los monumentos potencias todo el área alrededor del monumento entonces bueno es una mejora pero yo esperaba más cambios en ra la verdad vale cuando cambios menores aquí han cambiado la tecnología que incrementa la sanación de los sacerdotes os la enseño para que para que lo tengáis en mente es estar aquí vale el espíritu de matt antes incrementaba un 100% la velocidad de curación y ahora es un 50% vale de los sacerdotes así que bueno un cambio también que está que tampoco está mal han decrementado la duración del eclipse ahora la la plaga de langostas esta va a ser un menos por 90% de daño a los aliados o sea que lo vamos a poder tirar digamos en una pelea melee y que no nos revienta nuestras propias unidades también han nerfeado a las serpientes ahora en vez de 16 serpientes se invocan 14 y tarda más en invocarse vale va a ser algo más más lento de esa ese pope o de serpiente un pequeño fix aquí al tornado que antes no hacía daño y un decremento al daño del meteorito vale me ha resultado curioso este número es de 750 no sé por qué no han pasado un 700 directamente pero habrá que ver si simplemente con este con este pequeña esta pequeña reducción hace que no te puedan destruir los centros urbanos vale porque el meteorito en medio de la base enemiga conseguías destruir el centro urbano del enemigo casi siempre vale bien luego en cuanto a las unidades míticas han metido aquí un un cambio porque por un lado le bajan daño contra héroes a los cocodrilos vale pero por otro le han cambiado el daño de de 50 perforantes y 10 de y 10 de aplastar a 50 perforantes y 10 de divino vale esto en principio es un buffo pero aquí le estás quitando daño contra héroes pero yo creo que en general va a ser un buffo vale contra contra el resto de unidades el cocodrilo va a pegar más vale porque el el daño divino ignora todos los tipos de armadura en principio yo diría que es un pequeño buffo para los cocodrilos vale por otro lado una otra unidad mítica que está bastante fuerte eran los los escorpiones así que bueno le han incrementado todos los costes y el tiempo de recarga de su habilidad vale aquí unos cambios al al rock al pájaro este que puedes que puedes llevarte tropas y creo que esto sin más me importa demasiado aquí en cuanto a las unidades humanas y que han metido bastante bastantes cambios interesantes ahora el faraón ataca más rápido el sacerdote le han incrementado bastante el daño otro 20 25 por ciento a los hombres de hacha le han incrementado el bonus contra infantería ahora en vez de 20 van a pegar 25 lo cual eso sí que yo creo que se que se va a notar se notaban un poquito un poquito débiles está estas unidades yo creo que en uno de los últimos streams lo dije que sentía que no hacían realmente daño contra infantería cuando es literalmente su rol vale han hecho lo mismo con los arqueros a caballo a carro vale que sacamos la fortaleza han incrementado un poco la armadura de la torre de asedio y demás y también han bufado las unidades míticas que sacamos de los muelles vale el leviatán y la tortuga para que hagan el doble de daño a las criaturas míticas yo creo que esto es para poder combatir a esas hidras vale de los griegos porque era imposible ganarles al agua una vez se ha sacado en un par de hidras así que con estos cambios igual podemos podemos empezar a pelearles el agua vale aquí el cambio aparte de lo de las fortalezas que ahora los monumentos de easy tienen un radio bastante más grande también para bloquear los poderes enemigos si no lo sabéis los monumentos de easy lo especial que tienen es que dentro de ese área el enemigo no te puede tirar poderes vale no te puede tirar meteoritos no te puede tirar plagas ni nada de eso pues la han incrementado la han incrementado el área además también también sanos y luego si los buscamos con él con el faraón así que bueno un pequeño bufo ahí para los monumentos de dice vamos ahora con los nórdicos ya digo que la mayoría de los cambios ya ya han venido a los ricos no les han tocado demasiado aquí en concreto a frey lo único que han hecho es cambiar esta tecnología especial el regalo de frey para que dé 10% de vida a todas las unidades antes daba 25% a los héroes y a los humanos era 10% a todo por lo cual es un pequeño en el feo pero ahora se le afecta también a las unidades míticas vale no entiendo muy bien este cambio no sé no sé qué viene no sé si alguno de vosotros sabe algo más pero no lo veo necesario la verdad pueden haber puesto incluso 25% a todo y estaría bien vale esto es un bug algunos bugs que hay por aquí han incrementado el el coste del poder este de la de las armas vale de las armas llameantes un cambio que sí se puede notar a lo mejor es el el cambio aquí al poder de los árboles andantes ahora en vez de 8 árboles van a salir 7 lo cual eso igual se nota bastante no te puedan es ni pegar un centro urbano habrá que ver pero a su vez le han bajado el coste de favor que tiene la segunda vez que lo quieres tirar no a partir de la segunda vez también han decrementado un poco el daño que hacen los héroes del ragnarok de 9 a 8 han bajado también la duración de este poder de tier 4 que te invocaba lobo por tu base por todos tú por toda tu base le han bajado aquí cuatro segunditos así que cambios menores en principio igual de los árboles si se nota pero pero poquito más aquí un poquito menos de vida gigante de roca un poquito de armadura a esos arietes y poca cosa más para para los nórdicos ya os digo que yo esperaba aquí algún cambio a audín alguna bajadita a las unidades al ritmo que tienen de producir unidades o algo pero bueno parece que no consideran que sea necesario vamos con el con los atlantes aquí cambios ahora no esto simplemente son cambios de texto vale no no cambia nada un pequeño decremento aquí de un coste de una tecnología tampoco afecta en nada esta esta facción es la más débil ahora mismo del juego gente esperaba esperaba más cambios pero no ha metido mucha cosa en gaia le han reducido o sea ha mejorado un poco la reducción que tiene a la a las mejoras económicas pero solo un 5% yo hubiese puesto aquí por lo menos un 10 o un 15% más los cambios son números muy muy pequeños los que han cambiado para para mí en esta facción es un cambio en el poder de atlas ya no succiona habilidades voladoras ok no afectará mucho este cambio sí que es importante es que ahora la planta carnívora va a ser la mitad de daño digamos o lo va a tener la mitad de bonus contra aldeanos vale así que se va a notar pero esta planta se estaba usando para jarrasear bastante y creo que igual estaba siendo demasiado fuerte y mataba demasiados aldeanos como se va a poder seguir usando no creo que sea un cambio realmente importante vale una mejora que le dan un 5% más de vulnerabilidad cambios bastante menores aquí además ha metido un nerfeo al centimanos le han bajado el daño que hace contra héroes el daño que hace contra unidades míticas para que para que ubiqueis el centimanos es el bicho este vale es un gigante con cuatro brazos que es verdad que pegaba bastante pero no me esperaba ningún nerfeo aquí para para los atlantes y aún así le ha metido aquí un pedazo de nerfeo a esta unidad que es una unidad de tier 4 al final pero bueno ellos consideran que está demasiado fuerte la parte de los buffos evidentemente tenían que buscar esta facción y lo que han hecho es buscar las unidades humanas vale al turma le han incrementado la armadura le han incrementado la velocidad de movimiento a los fanáticos un poquito el daño más daño para los destroyers entonces un poquito de mejora en general al ejército de atlante y poquito más estos son todos los cambios de balance otro cambio que han hecho en el juego gente es que han quitado uno de los mapas del map pool vale han quitado el mapa de mediterráneo y han metido megalópolis vale para que para que ubiqueis este mapa de mediterráneo que era uno de los dos mapas de agua que teníamos ahora mismo con este el agua aquí en medio y lo han quitado de del lader del arranque ya ha metido megalópolis vale otro mapa full tierra así que ahora mismo sólo vamos a tener un mapa de agua que es este con los dos ríos por los lados bueno mentira también está el de tierras altas no también tenemos este pero bueno no sé muy bien a qué viene este cambio la verdad no sé si alguno si alguno lo sabe pero me ha parecido curioso que hayan quitado este mapa la verdad así que nada gente hasta aquí las notas del parche espero que os haya servido que os haya gustado mi opinión del parche que hace un parche bastante tibio sobre todo en esta parte de nórdicos y atlantes esperaba bastantes más cambios pero es verdad que tenemos un torneo ahora este fin de semana cuando estoy grabando esto entonces puede que no se le hayan querido jugar demasiado pero a la vez le han metido unos tortazos a los griegos bastante bastante importantes pero sí que es verdad que los griegos estaban bastante bastante fuertes su army era era bastante superior a las de las demás facciones así que nada gente vamos a ver cómo afectan estos cambios estaremos en directo los próximos días probando probando el parche ya sabéis apoyar los vídeos con un buen like gente y suscribiros para más contenido de Age of Mythology nos vemos un saludo